...que era Isabel de Lobel, el que estaba en el público. Claro, cuando les ve sin maquillaje, ya es otra cosa. Pareja rusa, Cristina Gorskova, Vitaly Butikov, también pareja joven. Ayer quedaron séptimos entrenados por Elena Tchaikovskaya. El año pasado en la Copa de Rusia quedaron cuartos y esta es su primera tentativa este año. En el Gran Pritch. La Copa de Rusia. 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 a las elevaciones cuidado con ellas no estamos viendo ya a los españoles les ha costado un punto la penalización por exceso de tiempo, más de 6 segundos como marcan los hilos ahí están ideando hacer cada vez más elevaciones más originales séptima plaza para ellos el año pasado estuvieron en la Copa de Rusia este año esta es la única participación que van a tener 69, necesitaban 54, con lo cual no van a tener problema desde luego la diferencia de calidad con los españoles es evidente 48 en la parte en la danza corta en el programa corto en la danza en la libre 69 118